Fuimos el primer noviazgo el uno del otro. Christopher Uckerman habla de su romance con Belinda. Belinda saltó a la fama a principios de los 2000s gracias a su participación en diferentes telenovelas infantiles como Amigos por Siempre, en donde fue la protagonista al lado de Martín Rica y en la que compartió créditos con Christopher Uckerman. Poco después, Christopher Uckerman y Belinda protagonizaron la telenovela Aventuras en el Tiempo, no sería años después que los cantantes comenzaron un tierno romance. Christopher Uckerman habló de su romance con Belinda en entrevista con Jordi Rosado, a quien le contó que fue el primer novio de la cantante. Teníamos como 15 o 16 años, no tan chiquitos, y fuimos el primer noviazgo el uno del otro. Era manita sudada. El integrante de RBD mencionó que no le pidió como tal a Belinda que fuera su novia, sino que todo se dio. Christopher Uckerman comentó que Al cuestionarles y ha vuelto a ver a Belinda, Christopher Uckerman dijo que sí, y la última vez que se encontraron fue en un aeropuerto. Finalmente, dijo que se lleva bien con Belinda, pero no son tan amigos, algo que le sucede con otras exparejas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.